El cadáver de un hombre que estaba completamente desnudo fue encontrado por un lugareño estirado en una brecha que conecta a las poblaciones de Cocio y Santa Ana en el municipio de Tarímbaro. La víctima estaba baleada y tenía huellas de tortura, según dijeron contactos oficiales a este medio de comunicación. El acontecimiento fue en el sitio antes referido. El ahora exiso yacía a un lado del camino. Los elementos de seguridad pública llegaron al área y resguardaron los indicios existentes para evitar su contaminación. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de la recolección de evidencias y de testimonios. En el lugar, los expertos hallaron un casquillo percutido calibre 44 mm, mismo que embalaron, para luego analizarlo en un laboratorio forense. El cuerpo fue subido a una ambulancia de la Fiscalía para enseguida ser llevado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley. Al momento, la víctima está en calidad desconocida, a decir de voces allegadas al tema. Informo para Red 113, Javier Magaña.